Nuestra historia comienza en un ático oscuro en 1974. Un niño llamado Ben está explorando y encuentra un libro. Es descubierto por su abuelo quien le cuenta una historia. En 1832 un hombre va a ver al presidente. El presidente no está ahí, por lo que deja el secreto de un tesoro con el antepasado de Ben, Thomas Gates. El tesoro había desaparecido hace siglos, pero fue descubierto por los caballeros templarios que se convirtieron en mazones. En el momento de la guerra civil estaba escondido y solo quedaban algunas pistas sobre su paradero. A Thomas se le dio una pista que decía el secreto está en Charlotte. Son interrumpidos por el padre de Ben, Patrick, que arruina la historia. Años más tarde, Ben viaja por el ártico con dos tipos llamados Ian y Riley. Están en un equipo en búsqueda de un barco enterrado. Ben excava y descubre una parte del barco que se llama Charlotte. Exploran el barco y encuentran cuerpos. El capitán custodiaba el barril. Ben abre el barril y descubre un ataúd con una pipa adornada dentro. La tubería contiene un acertijo que Ben intenta resolver. Determina que se ha dibujado un mapa invisible en el reverso de la declaración de la independencia. Ian piensa que puede hacer arreglos para tomar prestada la declaración, pero cuando Ben se niega, la mayoría de los hombres vuelven contra él y le dicen que ahora es un obstáculo. Ben le dice que hay más en el acertijo que solo él puede resolver, por lo que amenazan con dispararle a Riley a menos que él les diga. Ben enciende un fuego, pero Ian los encierra dentro. Sin embargo, escapan a través del agujero de un contrabandista antes de que la nave explote. Algún tiempo después, Ben y Riley intentan informar al FBI de las intenciones de Ian, pero no les creen. En los archivos nacionales van a visitar a la doctora Abigail Chase. Ben está fascinado con su colección de botones, pero se da cuenta de que falta uno. Pide permiso para examinar la declaración para ver si hay un cifrado invisible en la parte posterior. Ben se niega y se van abandonados. Van a ver el documento detrás de una mampara de cristal y Ben decide que lo va a robar. Riley le dice que es imposible y le explica las precauciones de seguridad que existen para evitar un robo. Ben revela que el documento se enviará a la de conservación durante una gala este fin de semana, donde será mucho más vulnerable. Comienzan a hacer los preparativos para el robo. Ben le envía a Abigail el botón que falta en su colección que ha cubierto con tinta invisible. Riley va al archivo y activa un sensor de calor. Abigail recibe una llamada y va a la sala de conservación para verificar. Ingresa una contraseña en un teclado donde, sin saberlo, deja una capa de tinta invisible. Riley observa las cámaras y puede ver que están retirando el documento para su inspección. Ian está preparando explosivos con un tipo llamado Shaw. Ben llega a la gala y sus preparativos le permiten un acceso instantáneo. Mientras tanto, Ian llega para la incursión. Ben conoce a Abigail en la fiesta y ella le agradece el regalo. Él cambia las copas de champán con ella para obtener sus huellas dactilares. El equipo de Ian y Ben se dirigen a la sala de conservación. Al mismo tiempo, Riley desactiva la cámara de seguridad y Ben descifra el código de acceso. Ben llega a la sala de conservación y comienza a retirar el documento. De repente, Riley pierde la transmisión de su cámara cuando el equipo de Ian se hace cargo de la señal. Ben decide tomar el documento en el caso, pero cuando llega al ascensor, llegan Ian y su equipo. Le disparan, pero Ben se sube al ascensor y logra sacar el documento de su estuche. Un guardia de seguridad se da cuenta de que algo anda mal y da la alarma. Ben intenta irse y Abigail lo sigue. Afuera, ella le pregunta qué está pasando, cuando de repente suenan las alarmas. Ella se da cuenta de que tomó la declaración de la independencia y se la arrebata. Ben entonces sube a la camioneta con Riley y se van. Desde la distancia, Ian ve a Abigail con el documento y la secuestran. Ben y Riley la persiguen y pueden rescatarla, pero Ian conserva el documento. Sin embargo, Ian pronto se da cuenta de que era una réplica que Ben tomó de la tienda de regalos. Ben revela que todavía tiene la original y que lo probará más tarde. Sabe que el FBI descubrirá su identidad, pero afirma que necesita algunas cartas. Las cartas de Silence Dukut. Tendrá que ir a la casa de su padre para ver los originales. De vuelta en la gala, el detective Sadowski se hace cargo. Las investigaciones lo llevan al departamento de Ben, donde descubren copias de las cartas. Mientras tanto, Ian también descifra el código. Ben va a ver a su padre y le pide las cartas, pero Patrick está enojado y le dice que se vaya. Ben revela que encontró el barco Charlotte, pero Patrick cree que el tesoro es un mito y que Ben seguirá buscando pistas por el resto de su vida. Independientemente, inspeccionan la declaración y descubren algunos números ocultos que se relacionan con las letras de The Silence Dukut. Sin embargo, su padre revela que los donó al Instituto Franklin de Filadelfia. Algún tiempo después, el FBI llega a casa y descubre que Patrick ha sido atado. No les da información. Ben llega a Filadelfia y Riley consigue que un niño vaya y descifre el código para ellos. Cuando dice las últimas palabras, Ian se da cuenta del niño y lo sigue afuera, pero Riley ya se ha ido. Riley va a encontrarse con Ben y Abigail con el código descifrado. Verifican la hora del reloj que se muestra en el reverso de un billete de 100 dólares, que dice 2.22. Ian soborna al niño para que le dé la información que le dio a Riley y se dirigen a ver la campana de la libertad. Ben y Riley ya están en la torre del reloj y a las 2.22 observan dónde cae la sombra de la torre y se dirigen a ese lugar, donde Ben encuentra un símbolo tallado en un ladrillo. Corta el ladrillo y descubre algún tipo de dispositivo ocular. Ian lo sigue, pero Ben todavía está un paso por delante. Desenrolla la declaración de la independencia y usando las gafas de Ben puede ver una nueva pista. Llega la tripulación de Ian y deciden separarse con las diversas pistas. Ian y Shaw los ven y comienzan a perseguirlos. Durante la persecución, Abigail deja caer la declaración de la independencia e Ian la recoge. Cuando Ben va a encontrarse con los demás, el FBI lo atrapa repentinamente y lo detiene. Abigail y Riley ven que esto sucede y huyen. Ella le pregunta a Riley si sabe cómo ponerse en contacto con Ian. Ben está siendo interrogado y se le dice que tiene dos opciones. La primera es ir a prisión, o si no, ayudar al FBI a recuperar la declaración e ir a prisión por un largo tiempo, pero sentirse mejor por dentro. Mientras está sentado ahí, se da cuenta de que deba ver más en la pista anterior de lo que vio. De repente, Ben recibe una llamada de Ian y el FBI escucha. Ian le pide que se reúnen en la cubierta del vuelo del USS Intrepid en Nueva York y que traiga las gafas. Además, le dice al FBI que él sabe que está escuchando, que lo deje venir solo o destrozará la declaración. A la mañana siguiente, Ben está en el USS Intrepid. Un helicóptero vuela y un dispositivo provoca interferencias en el comunicador de Ben. Durante la interrupción, Ben recibe instrucciones, pero el FBI no puede escuchar. Ben se dirige hacia la plataforma de observación en la popa del barco. Le asegura a Sadowski que no está en su contra, pero que ha descubierto una tercera opción. Ben salta por la borda mientras Sadowski revuelve los buzos. Bajo el agua, Ben es recatado por la tripulación de Ian. Pronto se le informa que Abigail ahora toma las decisiones y se pone al teléfono con ella. Ella le dice que ha hecho un trato con Ian. Actualmente están cerca de la ubicación que creen que indica la pista anterior y dice que ahí llevarán a Ben. Cuando llega, Ian los saluda y los diversos objetos claves se le dan a Ben. Ian ahora pregunta dónde se encuentra el tesoro. Ben le dice a Ian lo que sabe antes de intentar irse. Sin embargo, Ian cree que Ben sabe más de lo que dice y revela que tiene a su padre como rehén. Ben le dice a Ian que necesita encontrar a Trinity Church. Ben le ruega a Ian que libere a su padre, pero Ian ahora revela que también tiene prisioneros a Riley y a Abigail. Ben vuelve a mirar el mapa y revela que también dice debajo de Parkinson Lane. Todos van a la cripta debajo de la iglesia donde Riley descubre una piedra que dice Parkinson Lane. Atraviesan la piedra y revelan un túnel. Todos comienzan a escalar hasta llegar a las cámaras. Ben de repente besa a Abigail. A medida que continúan, uno de los pandilleros cae a través de las tablas podridas y muere, lo que inicia una reacción en cadena de destrucción a lo largo de los años de decadencia. Abigail y Ben se suben a un antiguo sistema de ascensores y caen aún más. Casi dejan caer la declaración, pero logran ponerla a salvo tanto ella como ellos mismos. Todos se reúnen nuevamente y usan el elevador para llegar al fondo, donde continúan a través de más túneles. Lleguen a una cámara final, pero parece ser un callejón sin salida. Ben despotrica que el tesoro ha sido movido y que no hay más pistas. Ian no le cree y decide dejarlos a todos acá a menos que Ben le dé la siguiente pista. Patrick de repente revela que conoce el siguiente paso. El farol colgante significa que la siguiente pista está bajo otro farol colgante en Boston. Ian los deja de todos modos, pero luego Patrick revela que de hecho era una pista falsa. Regresa a la cámara y encuentra un pictograma de un ojo. Ben encuentra un botón y lo presiona revelando la entrada a la sala del tesoro. Sin embargo, la sala del tesoro está vacía. Ben está decepcionado y le dice a su padre que tenía razón. Patrick dice que no. Ben siguió las pistas y si existe la sala del tesoro, también existe el tesoro. Nunca ha estado tan feliz de haber demostrado que estaba equivocado. Todos deciden seguir buscando el tesoro. Ben cree que debería haber otra salida. La tubería opera una piedra clave que los lleva a otra cámara, donde finalmente descubren los tesoros y otra salida. Ben llama a Sadowski y le devuelve la declaración. Ben solo pide que su equipo y su familia obtengan crédito por descubrir el tesoro y que se comparta entre muchos museos. En Boston, Ian y su pandilla son detenidos por el FBI. Con un premio en efectivo, Ben compró una gran propiedad y Riley compró un automóvil deportivo. Cuando termina la película, Abigail le presenta Ben otro mapa del tesoro. National Treasure es simplemente una de esas películas en las que tenés que tomarla por lo que es. Un thriller de conspiración y una aventura de acción, a veces con diálogos cursis y un ritmo irregular. Pero lo que la hace divertida es la hermosa cinematografía y los escenarios, los grandes efectos especiales, la excelente partitura musical, la acción colorida y las energéticas actuaciones de un cast muy conocido. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan estos tipos de resúmenes, estoy subiendo videos todos los días. Te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.